¿Qué tal, chicuelos? Estamos a escasos nueve días de terminar este reto. Me gustaría que me contarais si lo estáis siguiendo, si hay cosillas que os están gustando más, las que os están gustando menos, ya que estamos ya como en ese punto de inflexión, en el que casi, casi, casi estamos terminando el adviento creativo. El ejercicio de hoy me va a costar a mí también mucho, porque es cierto, porque estos ejercicios los he puesto también para forzarme yo a ejercitar esa creatividad. Hoy es martes, lo sé, mañana es miércoles, y los miércoles son como esos días intermedios en los que reorganizamos, en los que intentamos poner un poco de orden en todas las tareas que tenemos durante la semana, por lo menos a mí me pasa un poco, que es como esa mitad, y dices, vale, hasta este momento he hecho esto, me queda todo esto por hacer en esta semana, antes de que termine la semana. Si soy autónomo, la semana nunca termina, una semana, ¿sabes? Pues que sigue, 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 nunca termina, pero bueno, vamos midiendo los días de lunes a lunes, ¿vale? La cosa es que si hay algo que durante esta semana haya, aunque sea una cosa muy pequeñita, pero haya algo que ya hace mucha ilusión hacer, intenta anotarla en ese cuaderno, intenta anotártela mentalmente y esta noche acuérdate de ello. Y vas a decir, oye, en esta semana tenía que hacer X, es una cosa que me mola mucho, es una cosa que me hace mucha ilusión y es algo que tengo ganas de hacer. Esta noche acuéstate con esa idea y mañana intenta que el primer pensamiento que sea, el primer pensamiento que te venga a la cabeza sea eso, ¿no? Mira, pues quería, me apetecía hacer una fotografía y he podido más o menos estructurarme hoy por la tarde la idea, mañana voy a intentar hacerla o mañana lo voy a preparar del todo para hacer la fotografía durante el fin de semana, o me apetecía ver mucho un directo en Twitch de Sonia, lo voy a ver esta tarde y voy a intentar hacer una fotografía que me apetece un montón basada en esto que hemos hecho en el directo. Creo que es un ejercicio muy tonto, un ejercicio que a mí personalmente también me cuesta mucho, porque me cuesta mucho como el intentar pensar en las cosas positivas que tengo que hacer y sé que a mucha gente le pasa igual. Y ahora que vienen las navidades, que normalmente es como que el ánimo, pues antes se subía mucho, pero este año se está bajando y se está desmoronando enormemente, pues vamos a intentar, ¿no?, pensar antes las cosas que tenemos que hacer que nos hace ilusión, que tiene que haber cosas que nos hagan ilusión hacer, por favor, ya sea de hobby, ya sea de ocio, ya sea en tu trabajo, ya sea en lo que sea, pero intenta acostarte con esa idea taladrándote el cerebelo mientras te echas a dormir. Si alguien te puede dar un ejercicio en la frente, pues mira, también estaría bien. Si quieres, pues te amarras a tu perro, tienes agapornis como yo, intenta que no, porque te pueden arrancar un ojo. Si tienes gato también, cobayas, lo que sea, tu peluche, amárrate y dile, mañana voy a hacer esto, o mañana, sí, o mañana voy a planteármelo, o mañana voy a prepararlo, o mañana tal, y a ver si mañana nos levantamos con un poquillo de mejor cuerpo. Yo estoy intentando implantarlo, aunque sea, cuando me acuerdo, una vez a la semana, y hay veces que funciona y hay veces que no funciona, pero bueno, a ver si de esa forma, pues vamos haciendo que la cabecilla se acueste a gusto y se despierte a gusto, que eso también es importante. Así que nada chicos, nos vemos mañana. Un besote. Chau, chau. Chau.